¡Liberad la mayor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Esto está mucho mejor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡P Hayır! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! Do 50 Estamos preparados y dispuestos a trabajar, buen señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto está mucho mejor! ¡Vamos! 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 Estamos preparados y dispuestos a trabajar. Pero hay las instrucciones. ¡De que detrás están entretenidos! ¡Sí, truco! ¡Suscríbete! 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 Maestro Cormac, siento molestarlo cuando apenas ha salido de su convalescencia. No, ya me he cansado de estar encerrado. ¿Entonces podría ayudar a un amigo a salir de un problema? Ha descubierto a un grupo de delincuentes que fabrica armas extrañas. Mírelas. Balas tan ruidosas y brillantes como petardos. Si tuviéramos un momento a solas... Se llama Christopher Gist. Y puede que esté en apuros. Temo que estos brutos lo cuelguen como a un perro. No dejaré que estos bandidos se cobren otra vida. Bien. Los villanos están atrincherados en el viejo Fort Arsenal. Tengo asuntos urgentes en Albany. Dígale al maestro Gist que me busque allí. ¿Has oído cielo? Van a ahorcar a un hombre en el antiguo fuerte. Sería una pena que nos lo perdiéramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El coronel me envía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Look above! ¡You! ¡Stop! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vienes la nave de mi corazón. Bueno, al menos de este botín de aquí. ¡Bienes! ¡No! ¡No me quedes! ¡No me quedes! ¡No me quedes el Internet! ¡No me quedes el Innocent! ¡No me quedes el fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien hecho, Sey Usemos esos materiales para darle más potencia de fuego al Morrigan Necesitaremos pistolas más poderosas antes de acercarnos al fuerte Ve a tu camarote y prepárate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos para todas nuestras vidas Además, si encontramos al comandante del fuerte, los franceses se rendirán, ¿no? Cierto, es una estrategia razonable Pero antes tendremos que agotar las defensas del fuerte De lo contrario atacarán como un oso herido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, a cargar! ¡Adiós, a cargar! ¡Adiós, a cargar! ¡Adiós, a cargar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos llenos! ¡Fuego! ¡Aquí! ¡Fuego! 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 ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Vayamos! ¡Fuego! ¡Soldad la mayor! ¡Vamos! ¡OOOO bien! ¡Fuego enemigas! ¡Fuego enemigos! ¡Señorizar! ¡Fuego enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me obligues a hacerlo, lecha o sea! El que es por arruinarme, pero si creía que era que podríamos irnos de aquí. Siempre ha sido bueno en lo tuyo, Shai. ¿Cómo usted? Dígame, ¿qué está haciendo en tierra? Armas especiales. Gases venenosos para usar contra las autoridades de las colonias. Soy un mero repartidor. Pues que tu entrega final sea rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras tú te dedicabas a acabar con ese fuerte, yo tropecé con el botín. No me digas. Fue de lo más curioso. Bueno, en cualquier caso, encontré mapas y cartas que describen diversas rutas comerciales francesas. ¿Qué te parece, Guist? Creo que quizá podríamos usarlos para ayudar a la Armada Real y llenarnos los bolsillos. Guardé los mapas en tu camarote, Capitán, por si quieres usarlos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, solía hacerlo antes de conocer al coronel, amigo. ¿Y dónde está la duda? A veces se habían atrincherado en nuestro territorio. ¡Era hora de erradicarlos! Por supuesto, tienes razón, Chris. Pues volvamos a Nueva York. Sí, capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡El Capitán al timón! ¡Soltadía media! ¡Soltadla, Mayor! ¡Desplegad todas las velas! ¡A toda vela! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Que quiero, creepi4mm... ¡Vamos! 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 ¡Astos! 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 ¡Jaía! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!